Capítulo 23 El parte al señor presidente 1. Alejandra, viuda de Bran, domiciliada en esta ciudad, propietaria de la colchonería La Ballena Franca, manifiesta que por quedar su establecimiento comercial, parede por medio de la fonda El Tuste, ha podido observar que en esta última se reúnen frecuentemente y sobre todo por las noches algunas personas con el cristiano propósito de visitar a una enferma que lo pone en conocimiento del señor presidente porque a ella se le figura que en esa fonda está escondido el general Eusebio Canales por las conversaciones que ha escuchado a través del muro y que las personas que allí llegan conspiran contra la seguridad del estado y contra la preciosa vida del señor presidente 2. Soledad del Mares, residente en esta capital, dice que ya no tiene que comer porque se le acabaron los recursos y que como es desconocida no le facilita ninguna persona dinero por ser de otra parte que en tal circunstancia le ruega al señor presidente concederle la libertad de su hijo Manuel Belmares H. y su cuñado Federico Horneros P. que el ministro de su país puede informar que ellos no se ocupan de política que solo vinieron a buscar la vida con su trabajo honrado, siendo todo su delito el haber aceptado una recomendación del general Eusebio Canales para que les facilitaran trabajo en la estación. Número 3. El coronel Prudencio Perfecto Paz manifiesta que el viaje que hizo últimamente a la frontera fue con el objeto de ver las condiciones del terreno, estado de los caminos y veredas para formarse juicio de los lugares que deben ocuparse. Describe detalladamente un plan de campaña que puede desarrollarse en los puntos ventajosos y estratégicos en caso de un movimiento revolucionario que confirma la noticia de que en la frontera hay gente enganchada para venir a esta. Que los que se ocupan de tal enganche son Juan León Parada y otros, teniendo como material de guerra bombas de mano, ametralladoras, rifles de calibre reducido y dinamita para minas y todo lo concerniente a sus aplicaciones. Que la gente armada que hay entre los revolucionarios se compone de 25 a 30 individuos quienes atacan a las fuerzas del supremo gobierno a cada momento. Que no ha podido confirmar la noticia de que Canales esté al frente de ellos y que en este supuesto de seguro invadirán. Salvo arreglos diplomáticos, parta la concentración de los revoltosos. Que él está listo para el caso de llevarse a cabo la invasión que anuncian para principios del mes entrante pero que carece de armas para la compañía de tiradores y solo tiene parque calibre 43. Que con excepción de algunos pocos enfermos que son atendidos como corresponde, la tropa está bien y se le da instrucción diaria de 6 a 8 de la mañana beneficiándoles una res por semana para su racionamiento. Que ya pidió al puerto costales llenos de arena para que le sirvan de fortín. Número 4. Juan Antonio Mares rinde su agradecimiento al señor presidente por el interés que se sirvió poner para que lo asistieran los doctores que estando nuevamente a sus órdenes le suplica permitirle pasar a esta capital por tener varios asuntos que poner en su superior conocimiento acerca de las actividades políticas del licenciado Abel Carvajal. Número 5. Luis Raveles M. manifiesta que encontrándose enfermo y falto de elementos para curarse desea regresar a los Estados Unidos en donde suplica quedar empleado en algún consulado de la república. Pero no en Nueva Orleans ni en las mismas condiciones de antes, sino como un sincero amigo del señor presidente que a fines de enero pasado tuvo la inmensa suerte de salir marcado en la lista de audiencia, pero que cuando estaba en el saguan ya para entrar notó cierta desconfianza de parte del estado mayor que lo transfería ante el orden de la lista y cuando parecía llegar su turno un oficial lo llevó aparte a una habitación, lo registró como si hubiera sido un anarquista y le dijo que hacía aquello porque tenía informes de que venía pagado por el licenciado Abel Carvajal a asesinar al señor presidente que al regresar ya se había suspendido la audiencia, que ha hecho cuanto ha podido después por hablar con el señor presidente, pero que no lo ha logrado para manifestarle ciertas cosas que no puede confiar al papel. Número 6. Nicomedes Aceituno. Escribe informando que a su regreso a esta capital, de donde sale frecuentemente por asuntos comerciales, encontró en uno de los caminos que el letrero de la caja de agua, donde figura el nombre del señor presidente fue destrozado casi en su totalidad, que le arrancaron seis letras y otras fueron dañadas. Número 7. Lucio Vázquez preso en la penitenciaría central, por orden de la auditoría de guerra, suplica le conceda audiencia. Número 8. Catarino Regicio pone en conocimiento que estando de administrador en la finca La Tierra, propiedad del general Eusebio Canales, en agosto del año pasado este señor recibió un día a cuatro amigos que lo llegaron a ver, a quienes en medio de su embriaguez les manifestó que si la revolución lograba tomar cuerpo, él tenía a su disposición dos batallones, el uno era de uno de ellos, dirigiéndose a un mayor de apellido Farfán y el otro de un teniente coronel cuyo nombre no indicó y que como siguen los rumores de revolución, lo pone en conocimiento del señor presidente por escrito, ya que no le fue posible hacerlo personalmente a pesar de haber solicitado varias audiencias. Número 9. General Megadeo Rayón. Remite una carta que el presbítero Antonio Blas Custodio le dirigió en la cual le manifiesta que el padre Urquijo lo calumnia por el hecho de haberlo ido a sustituir en la parroquia de San Lucas de orden del señor arzobispo, poniendo con sus dichos falsos en movimiento al pueblo católico con ayuda de doña Arcadia de Ayuso, que como la presencia del padre Urquijo amigo del licenciado Abel Carvajal puede acarrear serias consecuencias, lo pone en conocimiento del señor presidente. Número 10. Alfredo Toledano. De esta ciudad manifiesta que como padece de insomnios, se duerme siempre tarde durante la noche, por cuyo motivo sorprendió a uno de los amigos del señor presidente, Miguel Cara de Ángel, llamando con topidos alarmantes a la casa de don Juan Canales, hermano del general del mismo apellido y quien no deja de echar sus chifletas contra el gobierno. Lo pone en conocimiento del señor presidente por el interés que pueda tener. Número 11. Nicomedes Aceituno. Agente viajero. Pone en conocimiento que el que desperfeccionó el nombre del señor presidente en la caja de agua fue el tenedor de libros Guillermo Lizaro, en estado de ebriedad. Número 11. Casimiro Rebeco Luna. Manifiesta que ya va a completar dos años y medio de estar detenido en la segunda sección de policía que como es pobre y no tiene parientes que intercedan por él, se dirige al señor presidente suplicándole que se sirva a ordenar su libertad, que el delito de que se le acusa es el de haber quitado el cancel de la iglesia donde estaba de sacristán, el aviso de jubileo por la madre del señor presidente por consejo de enemigos del gobierno, pero eso no es cierto y que si él lo hizo fue por quitar otro aviso porque no sabe leer. Número 13. El doctor Luis Barreño solicita al señor presidente permiso para salir al extranjero en viaje de estudios en compañía de su señora. Número 14. Adelaida Peñal, pupila del prostíbulo El Dulce Encanto, de esta ciudad se dirige al señor presidente para hacerle saber que el mayor modesto Farfán le afirmó en estado de ebriedad que el general Eucedio Canales era el único general de verdad que él había conocido en el ejército y que su desgracia se debía al miedo que le alzaba el señor presidente a los jefes instruidos que sin embargo la revolución triunfaría. Número 15. Mónica Perdomino, enferma en el hospital general, en la cama 14 de la sala San Rafael, manifiesta que por quedar su cama pegada a la de la enferma Fedina Rodas ha oído que en su delirio dicha enferma habla del general Canales que como no tiene muy bien segura la cabeza no ha podido fijarse en lo que dice pero que sería conveniente que alguien la velara y apuntara lo que pone en conocimiento del señor presidente por ser una humilde admiradora de su gobierno. Número 16. Tomás Javelí, participa su efectuado enlace con la señorita Arquelina Suárez, acto que dedicó al señor presidente de la república. 28 de abril. Gracias. Dosinte B Gracias por ver el video.